A esta hora saludamos en la Logrando consolidar nuestro movimiento ciudadano, hagámoslo correcto. A partir de esa buena acogida que ha tenido nuestro movimiento ciudadano, pues hemos recibido varios apoyos de varios movimientos y varios partidos. No me adelante, a ver, entonces primero, ¿firmas cuántas? Casi 19 mil, Willy. ¿Ya las entregó? Sí, señora, hace dos semanas las tenemos radicadas en la registraduría y estamos esperando que muy posiblemente esta semana pues ya se nos oficialice y se nos avale y ratifique lo de las firmas y lo de nuestro movimiento. ¿Qué la llevó usted a irse a ese largo camino, duro camino de recoger firmas, tener que decir muchas veces no de la gente o firma, sí por firmar, en fin, y no irse por un movimiento? Bueno, fue un proceso muy bonito, nos brindó la oportunidad de recorrernos todo el municipio de La Ceja, los más de 80 barrios los recorrimos, las 17 veredas, nuestro corregimiento, fue una oportunidad de dialogar con los ciudadanos, de seguir dándonos a conocer, por más que llevamos 15 años en la vida pública, como personera de La Ceja, concejala, presidenta del consejo, secretaria de Salud y Protección Social, pero ahora una oportunidad también para recoger ese sentimiento ciudadano, ese fervor ciudadano y la verdad es que pues nos quedamos muy motivados porque recibimos muchísimo cariño, muchísimo cariño recibimos y esa ha sido pues nuestra principal motivación y quisimos hacer nuestra candidatura precisamente avalados por los ciudadanos, que será mi único jefe. Y eso me tiene verdad, pues muy motivada, con mayor responsabilidad a que deba responder a la comunidad cejeña como mi único y directo jefe y a quien me debo y a quien quiero servir desde la alcaldía de La Ceja. ¿Han habido acercamientos con otros candidatos, doctora Ivette? Sí, Willy, nosotros pues permanentemente tenemos esa oportunidad, somos amigos, hemos pues también sido compañeros de consejo, de administraciones municipales y bueno, la idea es hacer un proceso donde haya unidad. Yo pienso que la política se trata de sumar y no de dividir, en ese sentido pues el acercamiento y la invitación siempre está abierta a que lleguen muchas fuerzas a fortalecer nuestro proceso y de hecho como les contaba ahorita pues tenemos la oportunidad y hemos tenido la grata noticia de que varios partidos y un movimiento ciudadano pues han adherido a nuestro proyecto y eso pues nos tiene muy felices también. ¿Qué adhesiones ha recibido en los últimos días? Bueno, recibimos el apoyo pleno del directorio municipal conservador y también pues de todas las directivas departamentales del partido conservador en pleno, el coaval de conservadores de vida. El senador Juan Diego Gómez, el diputado Juan Están Villegas, coavala nuestra candidatura y ahí tenemos la oportunidad también de tener 13 candidatos al consejo. De la misma manera el partido MAIS, su directorio municipal y toda su directiva departamental también han decidido coavalarnos. Por ahí también vamos a tener la oportunidad pues de tener nuestros candidatos al consejo. Y hay un movimiento Avancemos por la Ceja, liderado por el exalcalde, el doctor Rubén Darío Bedoyo Tálvaro, pues también se sumaron a este proceso. El doctor Rubén va a liderar también el proceso del candidato a la gobernación Aníbal Gaviria y bueno, ha sido pues muy importante para nosotros también recibir ese apoyo. Y como te digo, pues estamos esperanzados en que haya muchísima unidad en torno a nuestro movimiento ciudadano, hagamos lo correcto y es lo que queremos hacer por la Ceja, hacer siempre lo correcto. Usted hace un llamado a la unidad, ¿por qué hace ese llamado y a quién lo hace? No, a todos los precandidatos nos tenemos que unir en torno a liderar la Ceja de la mejor manera. Pienso que ese debe ser nuestro objetivo único y nuestro objetivo principal, enfocarnos en responder a la comunidad cejeña en tantos retos que tiene el municipio de la Ceja. El municipio de la Ceja tiene retos muy grandes, ahorita se vive una situación muy crítica en el tema de seguridad. Si a mí me preguntan cuál es el tema que más me preocupa, es el tema de la seguridad y es el tema del consumo de sustancias psicoactivas. El municipio tiene retos muy grandes en torno a la movilidad, necesitamos dobles calzadas, necesitamos circunvalar, necesitamos también hacer una alcaldía muy cercana a la comunidad, que la comunidad nos encuentre, que podamos permanentemente hacer presencia en los barrios, en las veredas, respondiendo de verdad a tantos retos que tiene nuestra comunidad. Necesitamos también, y es un reto muy grande que tiene la Ceja, hacer una revisión responsable del costo de los servicios públicos. Hoy la comunidad cejeña la sentimos muy asfixiada y también en el tema de impuestos. Ahí nosotros estamos haciendo, asumiendo un compromiso y es revisar con mucha responsabilidad. El costo de vida en la Ceja ha incrementado ostensiblemente y los ciudadanos nos piden a gritos de que revisemos con responsabilidad estos temas y pues presentemos de verdad alternativas serias frente a estas situaciones. Y muchísimos retos tiene el municipio de la Ceja en torno a los temas sociales. Doctora Isbex Santa, muchas gracias por estar con nosotros y hagamos lo correcto entonces. Así de Willy, bienvenido también a hacer lo correcto, la invitación que hago a los ciudadanos cejeños, agradecerles, inauguramos la sede, más de mil personas nos acompañaron. Nuestra sede está ubicada donde, está ubicado anteriormente el de uno, enseguida del edificio Las Lajas. Por allá pues todos bienvenidos y agradecerle a todos los cejeños por tanto cariño y por haber recibido también nuestra propuesta y nuestro proyecto a la alcaldía de la Ceja. Ustedes muchas gracias. Era de Santa, una de las candidatas que lidera diferentes sondeos de opinión para suceder, para asumir el cargo allí como alcaldesa del municipio de La Ceja del Tambo, 641.